Dale un paso de acuerdo al sediento, enseñar que no sabe, sí, van por ahí, pero más bien es compartir la vida, sí, yo creo que, bueno, no sé si ahorita ya empezó esta dinámica, pero antes, pues llegaban a la casa, yo era niño, llegaban a la casa y tocaban, no le daban un taco, la gente tenía hambre, pues en ese tiempo ya empezaron también a tener hambre, a tener sed, a que falta el dinero, a que faltan los recursos para vivir con dignidad, entonces esas son herramientas, pero no debemos de perder el objetivo, ¿cuál es el objetivo que inicia uno?, ¿cuál es el objetivo que inicia uno?, la Pascua, la Pascua, ¿por qué es la Pascua?, porque vamos a disfrutar de una vida diferente, de una vida nueva, la vida de la alegría, la vida de la Pascua, la vida de la Resurrección, ¿sí?, entonces hay que renunciar a aquello que me impide llegar a mí a la Resurrección, ya no hablamos mucho de lo que es la concupiscencia, o si la conocen, ¿qué es la concupiscencia?, ya no habían podido hablar de eso, bueno, ¿qué es la concupiscencia?, es algo que traemos dentro que nos inclina al mar, nos inclina al mar, ¿sí?, voy a poner un ejemplo, yo creo que los niños veían mucho ese programa del Vítor, ¿cómo se llamaba?, las nacaranas y todo eso, ¿verdad?, y el Vítor, pues como medio picarón, el DF, ¿verdad?, iba con la Nacante, luego pasaba a otro muchacho y decía, hay que espejear, ¿cómo le decían para espejear?, voltear a agarrar la boca sin que se diera cuenta la novia, esa es la concupiscencia, ¿sí?, ahorita el padre les va a invitar unos tacos o más cortes, saliendo aquí del Misa, y les va a dar agua de horcheta, ¿qué van a decir ustedes?, ¿no?, mejor una coca, sí, yo he perdido un cafecito, o sea, no es lo que te guste, hay que aprender a dominar esa inclinación, a dominarla, ¿sí?, yo recuerdo, me decía mi mamá, cuando me llevaba al mercado, los brazos, llevamos al mercado, y yo le decía, cómprame ese molito, y le decía, no, mira, mejor te compro una manzana o un plátano, no, no, yo quiero el molito, pero mira, este patito, te va a hacer más provecho una manzana o una fruta, y que dice, que yo le decía, bueno, pues dame pues el plátano, pero yo quiero un molito, como quieran, me dominan, hermano, reinclinación, porque mi corazón no se va, ahí se queda, y puede ser que así somos nosotros todavía, tenemos nuestro niño adentro, dicen los psicólogos, nosotros llevamos un niño adentro, es el yo, es el egoísmo, hay que darle satisfacción, no, eso es lo que hay que dominar, ¿sí?, hay que dominar, es decir, toda la inclinación, a veces las pasiones desordenadas, a veces los gustos manzanos, o sea, a veces, yo recuerdo ahorita, estaba en Aguascalientes, en el seminario que era el noviciado, nos dejaban ver tele, tres días a la semana, de nueve y media, a diez y media de la noche, yo pregunto, ustedes que ven mucha tele, yo no, ¿qué programa se ve de nueve y media a diez y media? llamativos, no, y aunque fueran bonitos, ves la mitad de uno, y ves la mitad del otro, voy con el padre y le digo, padre, podría ser que nos dieran permiso de ver la tele de nueve a diez, o de diez a once, porque vemos dos programas que no le entendemos, uno es el final y otro es el principio y no sabemos el que queda, y dice mi padre y le dice, ¿la tele es de nueve y media a diez y media? sí, padre, pero ya lo expliqué, mírenme, la tele es de nueve y media a diez y media, ¿qué me estaba enseñando? o qué quería que hiciera, a dominar y a obedecer, a veces es muy difícil, ir dominando ese ímpeto que traemos por dentro, es que yo quiero, yo quiero, pues sí, es dar la satisfacción al niño, y el niño me domina, el egoísmo me domina, la concupiscencia me domina, esa es la cuaresma, cómo ir dominando, lo que tenemos dentro, y tener disciplina, levante la mano de los que están aquí, la que no puede vivir sin coca, ¿ahora no puede vivir sin coca? ¡Qué maravilla! ¡Permítame! ¡Permítame! ¿Sí? Bueno, a lo mejor como son, son mujeres, a lo mejor quien puede vivir sin novelas, yo viví, creciendo el amor, ¿cómo se llama? Bueno, yo viví con un padre, no les digo dónde, ni cuándo, pero si en un momento dado, había reunión, y no podíamos ver la novela, ponía la vida a presentar y la grababa, pero no se perdía, capítulo, es estar apelado a cosas, que a lo mejor no pasa nada, sí, sí pasa, sí pasa, y nos empiezan a dominar las cosas, yo he visto niños, eso me ayuda a mí a reflexionar en las cosas, he visto niños en un centro comercial, yo voy a comprar alguna cosa, algún artículo, voy a acompañar a la familia, y un niño, que será unos 5 años, 6 años máximo, y con un celular, que ya quisiera yo tener la mitad de ese celular, ¿y qué está haciendo el niño? Escuchando música, llega a su casa y a lo mejor saca alguna aplicación y juegos, y yo digo, pero también he visto que el niño dice, papá, ya se fue nuevo, caminé. Y esa es la formación, esas son las herramientas que estamos utilizando hoy, que no son buenas, nos están cada vez separados, y pongo un último ejemplo nada más, el ejemplo del juguete, me gusta mucho este ejemplo del juguete, que el juguete tiene tres características, primero, sirve para divertirse, para comer, segundo, sirve para crear comunidad, y tercero, es educativo. Pensemos en los juguetes con los que jugamos nosotros, que la pelota, ¿cuántos jugaban con la pelota? Todos. ¿Cuántos jugaban con la rienda? Todos. Todos. ¿Cuántos jugaban con el juego de té? Todos. Cualquier juguete que empecemos desde la infancia, éramos todos. ¿Con qué juguetes juegan ahora los niños? Uno. Llámanle como quieran. ¿Cuántos juegan con ese juguete? Uno. Y el otro que está a su lado, que está compitiendo como el C, no pierde, el otro se aburre y se va. Y estamos creando división. ¿Ese es el modo de actuar? Y nos absorbe a todos. No porque Dios sepa que no absorbe, también caigo en la tentación. Si todos estamos expuestos. Por eso ese tiempo, yo creo que es el tiempo de pensar y repensar qué estamos haciendo con la vida que Dios nos dio. Y con la invitación que nos hace a llegar a la Santa Fe. Por eso ese tiempo, ese tiempo se llama la renuncia. Y renuncia que duele. Pero no quiere decir que ya cuando terminamos, terminemos la cuaresma, y yo vengo a celebrar mis aquí en la Pascua, me inquieto y ustedes me den la bendición porque ya son santos. No. Vamos cambiando poco a poco. ¿Cuánto tiempo tenemos para cambiar? Todo lo mismo. ¿Qué quiero cambiar en esa cuaresma? Pues los pecados de nosotros los adultos, los más difíciles, son los pecados que salen de la ley. Las malas palabras, las críticas, los firmes. A ver, compártanme. ¿Y todo lo que es de la ley? Sí. Pues dice la Biblia, dice que el hombre ha dominado, y más en nuestros tiempos, los cielos, la tierra, los mares, y todo lo que es en el mundo, pero lo que no puede dominar es la ley. Bueno, vamos a ir pasando con eso. En esta cuaresma, no voy a hacer ningún comentario de ninguna de mis compañeras del colegio. Yo no sé si se puede. Y mis comadres vecinas, no sé si se puede. Yo a veces pongo un ejemplo medio raro. Padre, es que si usted conociera a mi vecina, ¿cómo le echa ojitos a mi madre? ¿Y qué haces? Me guiérame en el estómago. Esta cuaresma, no le hablas, pero sonríele. ¿Qué tienes el problema? Ya bueno. ¿Dónde hay? Y podemos hablar aquí, en fin de dos. Lo importante es que esta cuaresma, y todas las cuaresmas, son una invitación a saber dominar aquello que nosotros se llama la inclinación amán o la concupiscencia. Saber dominar. De tal manera, que entonces pueda seguir el camino que el Señor, donde el Señor me invita, que es la santidad. Eso por lo que pide. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que el señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Señor Dios, que te apianas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente. Inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama tu gracia, derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza. Para que perseveran en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar purificada su conciencia a la desalabración del misterio pascual de tu hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La dinámica por ese tiempo de pandemia que ha sido enviado por la Conferencia Episcopal Mexicana es que nada más diga el sacerdote una sola vez, pasen y sobre la cabeza no tocar a la persona con la sana distancia y todo lo que ya sabe. Hermanos, recuerden que eres polvo y evitar polvo hasta volver. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Dios, Dios rico en misericordia, es mi corazón, 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 Ponla en tu corazón, dame tu mano, y llévame, palme, 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 y río en tu sangre, ya mi Señor, recuérdame. Límpiame y sálvame. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. ¡Eso es justo y necesario! En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrendar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo... ¡Santos! 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 ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y la Sacra de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando de gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que estará derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Recibamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Señor, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en esperanza de la resurrección. Pedimos por las necesidades materiales y espirituales de todos los que conforman el Colegio Alfonso Rigorio. De todos los muertos, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con valer a bien que en madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Verezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro Señor. No nos dejes estar en la desatación, líbranos de mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es que siempre con todos sus queridos. Y con todos los queridos. Con los hermanos, nos damos la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!